Nunca perderás el tiempo que pases sobre la bici. Avanzamos con cada pedalada. No importa cuál. No importa dónde. No importa por qué montes. Lo que importa es que montes. Se ha realizado la cuarta etapa de la vuelta al departamento de Antioquia. Saliendo de la población de Chigorodó, paso por apartado Turbo-Necoclí y regreso a Turbo, 143 kilómetros de distancia. Observamos imágenes del accionar del grupo en los primeros kilómetros conducidos por el equipo GW Chimano. Llevando al líder de la carrera, Robinson Chalaput. Luego de algunos kilómetros, el equipo Orgullo Paisa, que dirige Héctor Manuel Castaño, se puso por delante del lote principal llevando a Cristian Carmona, quien portaba la camisa como líder de las metas volantes y quien pudo coronarse ya campeón en esta modalidad. Luego del paso por apartado, se hizo la fuga del día, que es la que estamos viendo. El equipo Orgullo Paisa, William Muñoz del Stroman Campañolo, Elkin Castaño y Harold Tejada del equipo EPM, Robinson Oyola del Medellín Inder. A propósito, estuvimos acompañando un rato el vehículo de esta escuadra. Y ahí veíamos a Javier Montoya llevando el líquido, la hidratación para sus compañeros del Medellín Éxito Bavaria. Regresamos al accionar y atrás el grupo muy tranquilo, llevado por el ritmo que imponía el equipo del líder, Robinson Chalaput, que veíamos vestido de amarillo con la camisa de Indeportes Antioquia, que es la oficial. Regresamos a la fuga y seguimos diciendo quién más estaba, Leandro Arango, que es patrocinado por Fernando Gaviria, por el campeón mundial. También estaba Simón Pelor, el suizo, que también ha sido muy protagonista en esta competencia. Llegando hacia el municipio de Necoclí, el equipo EPM se puso por delante del lote principal para hacer la persecución. Hay que destacar el trabajo de Fabio Duarte, Juan Pablo Suárez, de Edwin Carvajal, también de Sebastián Castaño, que hicieron esa persecución para comenzar a cortar la diferencia. Veamos el mar del Pacífico, ya esto es en Necoclí, donde hacíamos el retorno, y aquí con el alto ritmo que ponía el equipo EPM. La fuga poco a poco iba perdiendo la diferencia, que llegó a tener 3 minutos y 30 segundos de diferencia. Había también un hombre del Sondar Arawak, Santiago Ramírez. Vemos ahí entonces al EPM, que decíamos estaba haciendo esa persecución, también estaba ahí Jairo Salas, Jordán Parra, y todo esto pensando en la llegada masiva en el municipio de Turbo. Por ratos apareció la lluvia, en otros sectores la alta temperatura, y el equipo GW, pues tranquilo, más pensando en lo que será en la última jornada una crono de 30 kilómetros, ahí con Robinson Chalaput. Las panorámicas muy hermosas al lado de las plataneras, como es tradicional aquí en el sector del Urabá, precisamente las estamos viendo, y aquí ya vamos a unos 25 kilómetros de la meta, donde hubo llegada masiva, y se impuso Jordán Parra sobre Edwin Avila del Medellín, y tercer puesto para Jean Estefan Rodríguez del equipo Orgullo Paisa. Vamos al podio en Turbo, ahí está Jordán Parra, ganador de la etapa del equipo EPM, y el líder Robinson Chalaput del equipo GW Chimano. Recordemos que la Vuelta Antioquia también es patrocinada por Coordinadora, y las diferentes camisetas que se entregaron en este podio, recordemos que el día viernes finaliza la Vuelta Antioquia, con una crono entre Turbo y apartado. Jordán Parra del equipo EPM, ganador de la etapa en Turbo, felicitaciones. Sí, muy contento de ganar esta etapa, agradecerle a Dios, a mi equipo EPM que me dio la confianza desde la salida, a Gaby, a Don Raúl, al Flaco, a todo el cuerpo técnico, a los mecánicos masajistas, a todos los que hacen parte de este equipo, muy contento y gracias a Dios ganamos. Hicieron la persecución para la fuga y luego se les dio. Sí, hicimos una buena persecución, el equipo se puso completo y de verdad que agradecerle a ellos, sin ellos no hubiera sido posible esta victoria y muy contento de responderles de esta manera. Robinson Chalaput, ¿se pudo mantener este liderato? Sí, gracias a Dios por el equipo, se hizo un buen trabajo, llegamos ya a la contrarreloj, esperamos que el día de mañana poder mantener esta camiseta. ¿Cómo ven las posibilidades? Pues yo creo que tengo una buena renta, espero hacer un buen papel y vamos a hacerlo.